hola amigos los saludo nuevamente para que veamos un nuevo lego video review en esta ocasión les traigo más postales hace poquito les comentó un vídeo con las postales de beijing y new york y ahora han ampliado a la línea de esta creator a londres y parís bueno aquí tenemos este que es el 40 569 que corresponde a la viñeta de londres que vamos a ver a continuación la caja en línea creator así que es bien sencilla y viene un manual netamente de instrucciones sin ningún aditivo más no como los arquitectos que traen algunos detalles arquitectónicos de los edificios que construyes así que por ese lado es como eso y aquí tenemos que no coloque los stickers medio como flojera salvo los stickers de los nombres pero tenemos el big ben que se puede identificar pese a que no le puse los stickers de los de los relojes porque si los relojes vienen con stickers no viene en la loseta impresa de que se existen los tiles redondos impresos pero no sé si en color tan pero bueno no venían tenemos este el london hay que es el ojo de londres que es un es de estos como ruedas de chicago que se llaman en español un ferris wheel que da vuelta un típico bucecito de londres allí de los rojos esos de dos pisos y acá que no le puse los stickers ahí se entiende un poco mejor que son las típicas pantallas gigantes que encuentras en las en las calles de londres cierto con toda esta publicidad etcétera y que son muy bonitos creo que he visto altos vídeos en kiktok etcétera que parece que ahí proyectan unas como imágenes tres de él en las pantallas que son como bien bien entretenidas así que pero hay que estar ahí para vivenciarlo y hay un restrito de londres que nos enmarca cierto la posta siguiendo en el viejo continuo entre europa nos vamos después al 40 568 que es parís y aquí tenemos bueno si hablamos de parís no podemos no tener a la torre eiffel así que tenemos otra versión más de la torre eiffel el nego bien significado y acá tenemos el arco de triunfo y tenemos allí en un puentecito sobre el río sena y uno de los que les gusta hacer ese paseo romántico arriba del globo aéreo estático y pasear cerca de parís no sé no creo que en la misma ciudad yo creo que me parece que estos no son como las cercanías de parís tú puedes dar el globo pero no en la misma ciudad me imagino no sé no tengo la certeza no lo puedo ni confirmar ni negar en esta momento si me llamó la atención me faltó la pequeña piramita del del museo de luz pero bueno no pueden colocar todo a todo aquí si no se trata de una viñeta de todo no es un diorama de toda la ciudad sino que algunos elementos representativos quizás más llamativos más pintoresco etcétera bueno en general estas postales el objetivo que cumplen probablemente es claro tener como alternativas y de souvenir para que hay ídolos coleccionen seguir unas líneas y que probablemente tenemos otras ciudades si uno va a parís comprar esto de regalos también eso son sencillas de armar simplecitas en estructura pero son bonitas cumplen así que en el sentido está bien bueno amigos espero que disfruten este vídeo cualquier duda comentario like share whatever se agradece muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo mientras tanto siguen construyendo los álg visitors no 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 no